Andrea, ¿es seguro de entrar aquí? Está todo oscuro. Andy, dice no tocar. Esto va a terminar mal. Esto, pausa. No. Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Así? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Andrea, ¿es seguro de entrar aquí? Está todo oscuro. Pues, si no es seguro, igual lo vamos a hacer. ¿Y si nos sale un ratón o algo? Siempre con tus... Oigan, está raro porque la luz está temblando mucho. Mira, pues hay muchas cosas. Podemos empezar por allá, Denise. Aquí va a estar menos complicado encontrar un dado, ¿no? ¿En la basura? No, es más o menos un ratón. No. ¿Crees? Fíjense abajo de las mesas. A ver, un dado. A ver, un dado. Aquí está. Uh, vean esto. Andy, dice no tocar. Ay, no, voy a pasar algo. Ay, no. ¿Cuál guau? Andrea, ¿qué hacemos en casi en infierno? Se siente caliente y rocoso. Pues, adivinen qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué? Jugar el dado maldito. Andy, ¿y por qué te pones feliz si está maldita? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sí que está maldita? Tengo miedo. Lo que pasa es que para todas esas personitas que aún no me conocen, yo soy Androsinido y el día de hoy me encuentro con mis hermanos. Bueno, sí, se encuentra con nosotras. ¿Y luego qué? Ya saben que... ¿Por qué me pegas antes de tiempo? El día de hoy lo que vamos a jugar es el dado maldito. Esto consiste en que cuando lancemos el dado va a caer un castigo o algo. O algo peor. O te salvas. O confesiones. O tu manda. Espero que me salga tu manda. Todos vamos a jugar aquí las tres. Como guerreras. Caliente, calenchu. Esto es intenso. Esto es rico, sabroso. Se sienten al cuerpo. Tengo miedo. ¿Ok? Así que comencemos. Y bueno, como este dado maldito cayó en mis manos, ¿qué les parece si iniciamos conmigo? Sí, sí, sí. Claro, eso es lo más justo. ¿Y qué tal si iniciamos con que te salga? Así. A ver, dale, 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 empieza. Yo quiero ver que te tengo un castigo. Una, dos y... ¡Te salga! ¡Ay, no! Te tengo miedo. ¡Qué trampa! A lo mejor tienes como un cordón. Sí, yo no confío mucho en Andy. A ver, ¿cómo le hiciste? Ya, pues, suéltalo. Ya sé cómo le hizo. Le hizo así. ¡Así! Le tocó confesión. Así que rolen la confesión. Allá las tiene ella. Aquí están las confesiones. Vamos a ver que nos va a confesar. ¿Ah, ya están las sí? Sí, confesión y ya están los castigos. Rojo de confesión. Menciona dos cosas que te pongan nerviosa. Las cucarachas. Porque les tengo mucho miedo a las cucarachas. Y las alturas. Con altura. Sí, sí, sí. Bien con altura. Ya, listo, listo. Te toca, Dani. Ya, bye. Fíjense, yo tengo súper muy mala suerte. Van a ver ahorita. ¡Ay! ¡Dos castigos! ¡Dos castigos! No sé, para que la vida se me vaya al azar, güey. Me va muy mal. Márcale a tu amigo. Ah, no tengo amigos. Ah. Entonces tú no puedes jugar. ¿Le puedo hablar de cámara? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, yo te lo voy a leer. Dice, márcale a tu amigo y pide un favor que pase por ti a un lugar y que te mande un video o foto. Pero video, foto, sexy. O sea, que como... Pero de que está en el lugar. No, o sea, más bien es eso, ¿no? Como que lo mandes, que él llegue y lo vas a dejar plantado. Ajá. Pues yo creo, animo a que me vaya ahorita a mí de video. Ah. Qué cruel eres. Qué cruel eres. ¿Le puedes decir que vaya al baño o que porque no tienes papel y te manchaste los dedos de poco? Vamos a marcarle. Aquí. A mi mamá. A ver, a un amigo que tengamos en común. Hola, bebé. Hola, Pau. Oye, soy Denise. ¿Estás en Bada? No, güey. Sí, sigo grabando acá. Pues es que te necesitaba pedir un favor. Pero bueno, pues bye. Te quiero. Ay, qué sueles, güey. Ya se van a sentir mal. No, porque se sintió la tercera de la vencida. La tercera de la vencida, a ver. ¿Quién más? Pues es que ¿a quién tengo? A Braulio, es que casi no tengo número de aquí. ¿Quién es Braulio? El editor, el que nos editaba. Ah, sí, sé quién es Braulio. Él es bien lindo. Él es bien lindo. Le dices que tienes... Que vaya al baño. Que le quieres confesar algo. No, no, que voy a... Que no tengo papel. Sí, que no tienes papel. Y dice a mí que chipear con todos aquí. Y no le va a contestar. Ay, hola Braulio, soy Denise. Oye, ¿estás en Badabun? Sí. Es que fíjate que me sucedió algo muy grave. ¿Qué pasó? Estoy en el baño, no tengo papel. Ay, ¿me necesitas ayudar con eso? Sí, necesito que sí, por favor. Me puedes conseguir dos cuadritos de papel. Ah, ok. ¿Ok? Pero no te lo puedo pasar porque no puedo pasar. Pero mira, para yo saber que deber... Puede ser que... Pero mira, de ver, tú me lo puedes dejar ahí afurita de la puerta y yo me paro rápido y voy por ellos. Ah, ok, ok. Nomás tómate una foto y mándamela para yo cerciorarme que no me estás mintiendo y que sí me dejaste el papel afuera. Ok, me la mandas, ¿ok? Ok. Gracias. A WhatsApp me la mandas, Braulio. Pero es que... A este número. A este número me la mandas a WhatsApp y ya yo salgo rápido y agarro los dos cuadritos de papel. Ok. Ok, bye. No manches, me muero de amor, me muero de amor, me muero, me muero. Y ni siquiera me preguntó por qué dos cuadritos. Espera, ¿te elegiste en cuál baño? Pues en... Ah, no. Hay tres baños aquí de mujeres y no le digo en cuál baño. Supongo que él va a pensar que en el de la cafetería, ¿no? Casual. Creo yo. Ok, pues, cucharada, diga lo de bacalao o de cherry. Para empezar, no siquiera sabía cherry. Llegó la foto. ¡No manches! ¡Vean eso! Y sí te dio dos cuadritos. ¡No, me está muriendo! Espérate, están captándolo. Ay, sí, sí. Ya. No, 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 yo te vi que te estás escondiendo ya la forma. Ay, no manches, también. No es cierto, allá está. Ok, ahora te vamos a llenar dos cucharadas pero la tarde... Sí. Deni, no la piensas. Ustedes dejen aquí abajo en los comentarios si le damos una o... ¿A quién le digo? O le damos dos. Ustedes digan. No, estamos leyendo los comentarios. Ya, dale. Una, dos, tres. Ay, eso lo hizo sexymente. No, pero sácate la cuchara ya sin nada. No, si estás trasposa, Deni. ¡Ya voy! Una. Bueno, fíjate, si sigues y la vamos a embarrotar a la cara, ¿eh? Ay, Deni, ya... Ya voy, te lo juro por Dios que ya voy. Sí se lo comió. Ahora pásalo. Trágalo, trágalo, trágalo. Todo, completo. No respires. ¿Se cae la lengua? No, no, pásatelo. No, 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 no. Pásatelo. Pásatelo. La lengua. No. A ver, ábrela completa. Sí se lo pasó. Bravo, hermana. Dos castigos, ni modo, mi vida. Gracias, Chisus. Comerte dos rebanadas de pizza con una coca. ¿No es cierto? Chicas, este reto está muy intenso. Una de tus compañeras te cortará un mechón de cabrillo. Yo ya te lo corto. ¿Tienen tijeras? Ay. Yo sé lo que se siente, que te corten el cabello. Me se siente feo. Es más... Aquí quiero que le pongan música de suspenso y una lágrima a Andy. Esta es una extensión. Vámonos por el mechón real. Hermana, hazlo. ¿En serio? No me queda de otra hermana. Yo tengo que cumplirlo. Ey, no, pues, de ahí no. Dale. Bueno, me lo das tú, ponemos lo de extensión yo. De copetito. Y fíjense, aquí está la prueba de que no es extensión, ¿eh? Para que luego no digan eso era de mentira. Dale. Dale. Ay, no, siento bien feo. Dale. Ya, 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 ¿podrían entrar más rápido? ¿Así? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ay, Andy, me perdonas. Veo la luz. Me voy. ¿Avid? No manches. Marquenle el décimo contacto de tu celular y hablen mal de él. Finge que se marcó por accidente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es Braulio. Es Braulio, pero ya vas a ver. No, es otro. A ver. Yo lo voy a elegir. Pero al azar. Misael. Ok. ¿Sí? Sí, pues, dale. Yo voy a cumplir mi reto. Ahí va. Chiquilla. Ahí van, chicos. Ahí van. Misael. Finge que como que le ibas a hablar por teléfono. No, mejor no le voy a marcar. No, no me contestó. Me va a enojar. Esto va a terminar. Ahora tengo un video. Andrés. Hola. No, ya sé, güey, pero pues la neta no sé ni qué onda, ¿sabes? Entonces, pero, o sea, a mí sí me saca como de onda lo que él está haciendo porque sí sabe que tenía yo problemas con esa persona, como por qué se junta con él. O sea, no sé. Pero igual Misa a veces sí se pasa, ¿no? No sientes como que, como que a veces pienso que sí puede ser mi amigo, pero no le puedo confiar tantas cosas. Güey, yo la verdad me siento, me siento mal. Porque sí le he contado muchas cosas a Misael, pero como que a veces no guarda él el secreto. Y pues creo que igual le iba a marcar hace rato, pero pues mejor no le marco porque como que no me siento a gusto hablando con él. ¿O tú qué dices? No, ok. No, pues sí, es que yo también lo sé. No manches, no manches, se marcó. Ay, no, es que de verdad sí está muy intenso. Sí, va a llorar, no, va a llorar, va a llorar. Hable videollamada. Sí, va a llorar. Sí, hay que hacer videollamada porque esto está bien feo. Ay, este juego ya no me gustó. No, a mí tampoco puedes me gustar con mis hijos. Dado maldito, regresenme de donde vine. Grábalo un videito de todos aquí en los camarógrafos. Sí, para que le dé evidencia de que sí es cierto. Mis, estábamos grabando un video, no te enojes. Aquí está el castigo. Aquí está, aquí está. Toda producción. Aquí está el castigo. Ahora le toca. Sí. Así es, ¿por qué tú ves? Castigo. Marcarle a tu ex y decirle que todavía sientes cosas por él y te dan cosquillas. Y lamberle al cachete. ¿Qué? No le puedo marcar a mi ex y decirle mentiras. No, dice, finge posesión en historia de Instagram. Abundante. Eso está súper buena. Tienes que hacerle así, mira. Tienes que decirle, ¿qué pedo raza? ¡Raza! ¡Raza! Es como que te quemas en la lumbre. Y después... Que se queme en la lumbre. Que se queme en la lumbre. Ok, y se te hacen los ojos de huevo. Ajá. Y después empiezas. Así que se te empieza a deformar la cara. Como una posesión real. Esto no es de Dios. Puede ser que Barney es un dinosaurio y después le haces como gato. Qué creatividad. Le haces... Que vive nuestra mente. Que vive nuestra mente. Una, dos y tres. Barney es un dinosaurio que vive nuestra mente. Muy bien. Entonces vayan a su Instagram y pueden ver su... Su... No, su posesión. Su posesión satánica. Vayan a decirle que se pasó de trampón. La verdad, yo ya estoy sudando. Anda, de los nervios. No sé qué es. Los castigos. Por andar jugando. Pobrecita. Pues si estamos jugando, ¿qué quieres? Así es cierto. Ay, no. A ver, yo te lo voy a sacar. No, tú le das un miedo. Ok. Un me salvé. Mando una historia de Instagram fingiendo que estás en el baño. El baño te persigue hoy. Sí, pero como tú no lo hiciste... Entonces, en este momento, vayan al Instagram de Denise y va a estar subiendo una historia haciendo de la popa. Ok, va. Así que... Siguiente. Este lo haces ahorita, que vayamos al baño. Bueno, que vayas tú solo. No quiero que me acompañes y que entres conmigo y que me bajes su pantalón. Escucha bien, Denise, con atención. Put attention. Manos estiradas con platos de papas en sus manos por dos rondas. ¿Quién hizo estos castigos? Quiero saberlo. ¿Fuiste tú? Fueron las dos manitos de ahí atrás. Es que hice que pongas las manos estiradas con platos de papas en sus manos por dos rondas. Se los juro que me imaginé que eran papas. Papas, literal, papas. Y son papas, pero fritas. ¿Ahí te vas a quedar? Ah, sí. A ver, no. Ah, ya entendí. Mientras nosotros seguimos jugando, tú vas a estar ahí sosteniéndola mientras comemos. Yo quiero arrancaditos. A ver. Buenas. Pau, tú ahorita no estés de gordita. Castigo. Yo te lo voy a dar. Oigan, como que algo le está pasando al lado. A lo mejor está más chato ese pedazo. Es que está maldito. ¿A que no sabes? Una de tus compañeras te pintará ridículamente. Mira, Paulina, bueno, está bien, ¿eh? Que tú estés muy bonita. Bueno, al rato te va a tocar un castigo. Me gusta darle sopes a mis hermanas. No te vas a ver. No importa. ¿Saben que ahorita ya me siento ridícula? ¿O me veo bonita? A ver qué avisar para eso. Ay, Paulina, esto se siente tan asqueroso. Ahorita te lo quitamos. Yo mando. Yo mando. Yo mando porque yo le dije... Tú mandas. Exacto. Pero no tú, yo. Yo le mando. Ay, la neta. ¿Alguna vez te ha caído mal algún hombre del Team Badabu? No. Ya. Siguiente, ya puedo bajar la mano, ¿no? Denise, ¿a qué edad diste tu primer beso? ¿Te has visto tu primer beso? ¿Eh? ¿A qué edad diste tu primer beso? Cuando tenía 16 años. Sorry. ¿Le creemos? No lo sé, Rick. Me parece falso. Yo también. Siento que no. Le toca a Denise. Denise, ten. ¿Te ayudo? Sí, gracias. Oigan, ya fueron dos rondas. Dos castigos. Dos castigos. ¿Ya fueron dos rondas, verdad que sí? No, te hace falta otra. Ya, pero ya con esa, pues ya. No, así, no, así. Me arde un chile habanero completo. ¿Quién? ¿Tú? ¿Y por qué te vas a...? ¿Pero tú por qué le dices... ¿Por qué no puedes...? Porque estás ocupada tú. Solo la mitad. A ver, ven, pues. Eso es trampa. Muerde. ¿Dónde dice come? Ey, me vas a enchilar. Eres terrible. Andrame enchilaste, cachete. No, Andy, no seas tan mala. Pero no, esto es una tenta construcción. ¿Cómo bajar las manos? Defórmate la cara con tape. Pásame. ¿Qué demonios? Pero está bien. Sí, está bien. Eri. Eri, eres una méndiga desgraciada. Ven. Así, ándale. Parezco un puerco. Bueno, así es una semana de los ojos tristes. A ver. A ver, Denise. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Espérate, ven. Cambia, mía, mía. Espérate. Ven. Cierra tu ojo. Niña. Me está derritiendo el rostro. Eso es lo mejor. Eso es lo mismo. Ok, sigo. Estás abusando de mí. Confesiones. ¿Alguna vez te he querido amar a alguna mujer del... Nadie. A todas las amo. Me caen súper mal. Les mando un beso, niña. Dos castigos, ni modo. Qué bueno, para que te retumben las patas Yo te lo leo, porque tú eres bien tramposa Tú eres la tramposita Ponte un tapón de papel en la fosa nasal de la nariz Dios, están increíbles conmigo Fosa nasal de la nariz Y yo quiero decir este porque lo voy a disfrutar tanto como no tienen una idea No me toques Casi modo Envolverte como momia con venda, gracias Dios Esta me las pagas Y a mí también Ven, pero primero te voy a hacer yo A ver Tengo dos Espérate Ay no manches, nada más me cabe una No, pues va a ser en la otra Dice en una fosa ¿Y cuántas tienes? Y mi turno Casi Esto le quiero ver yo ¿Por qué? Ni para qué le hayan puesto más cosas al dado No sé Rechúpale la oreja Rechúpale A tu compañera de la izquierda Ay, con esa cara ¿Estás listo? Se me hace que te va a dar más asco a ti A ver A ver Tú dedícate a detener tus mochas Correle, esto es rápido A ver, ya apunte Ay, bien Todavía no te lo andamos Mis hijos Confesiones ¿A quién matarías, te comerías y te casarías del team? Ok ¿A quién mataría? Me mataría a mí Yo me mato Yo soy del team Me comería a Denise Y me casaría con Pau Ay, qué lista Me toca a mí A ver Ah, no, dije No, no, yo puedo todavía Yo mando Eso fue trampa Me va a mandar buena onda Yo mando que nadie gana esta ronda Ya, te toca Ok Ay, no manches Estaba a punto de caer Te salvaste Pero no cayó Yo te abro el otro Y esto dice Ponerte tapón Para lo tape en los dedos Para que te queden como puertitos Y cómete un limón Acá se el tape Cómete un limón a mordidas Ok Pon las manitas juntas Así Ay, me las quiero ventas Ay, ay, ya no le aprietes tanto Ay Se siente bien feo Ay, pero ¿por qué siempre se alban a ella las cosas? No, así te lo vas a comer Dame la mano Con cuidado No se las presiones tanto, Denise Para que no le vayas a cortar la circulación Tú, preocúpate por respirar Y tú, cuidado No te vayas a pasar ese limón Es un dinosaurio Ok Ponerle Una toalla femenina En la frente Ponerte Aquí te voy a llevar Una guardada Me están dando ganas de llorar Llora Es que está muy feo Esto que me pusieron en la cara Bueno, se va a pegar ¿Así? Así ya no te puedes mover Va a ser tu sombrerito Y el otro va a ser Son cinco shots y cinco giros Mientras te vas tomando A ver, a ver Sí, eso dice Shot y cinco giros No cinco shots y cinco giros Ok, pues un shot Solo un shot Stop Stop Pausa No Guaca ¿Qué? Pues desea cinco giros Cuatro Ay, qué miedo A verle la cara Cuatro ¿Cuatro? Tú vas a oír Tú Ya, cinco Y ahora mírame las rodillas Y bueno, hemos terminado con los castigos de esta ronda Pero Para finalizar con este video Cada quien va a agarrar una confesión Porque el dado maldito me lo dijo Se conectó con mi cuerpo Ah, mira Qué conexión tan interesante tienen ustedes dos Así que a ver Agarra tú Tu confesión Y tu manita de pinza Agarra la tuya Pues a ver Ah, se puede, mira A ver, yo digo primeras ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado? Pisar popó de vaca Porque es algo que cargo por toda mi vida Y Andrea siempre lo cuenta La popó de vaca la cargas por toda tu vida? Qué cochina, hermana O sea, la historia Yo decía que algo olía feo por acá ¿Cuál es tu beso favorito? Ay, qué les cuento El beso de chupacabras También me gusta dar los besos Así que se sienta rico De piquito Ay Sí, algo que sea de piquito Pero que se sientan los labios Bonitos así como Sin lengua No me gusta la lengua de vaca No voy a gustarte ni los besos Porque estás pequeño Eres una bebé Tengo 23 Ese es del diablo Sí, a mí me preguntaron Que si tienes tatuajes O quisieras hacerte uno en específico Sí, sí tengo un tatuaje Yo te quiero hacer uno en específico Y yo les quiero decir Esa tatuajes Ay, ya Y bueno mis niños Esto fue todo por el video de hoy Esperemos que se hayan divertido demasiado Si ustedes quieren ver a los próximos participantes del Team Badaboon Dejen aquí abajito En los comentarios Vamos a estar leyendo absolutamente todos Para invitarlos Y que también se enfrenten al dado maldito No se les olvide darle like Compartir y seguirnos en nuestras redes sociales Que les vamos a dejar por aquí Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Bonitas vibras Y bueno Para irnos Chicas Agarren el dado No?